¡Suscríbete al canal! Y además, unas mercancías que veremos el día de hoy, a continuación. Todo esto y mucho más, en las noticias My Little Pony. Sin más preámbulos, comenzamos. En las noticias al momento, en el canal de YouTube de Hasbro, se ha revelado el nuevo tráiler del especial navideño de 44 minutos, llamada, My Little Pony, Best Gift Ever. Esto se reveló en la Feria del Juguete, y finalmente, obtendremos más información fuera del DVD, que se retrasará hasta el 26 de noviembre. Por eso que ha lanzado el primer tráiler de la misma, por el canal de YouTube de Hasbro. Este especial navideño se estrenará a partir del sábado 27 de octubre, a la 1 de la tarde y 12 centro, por el canal de Discovery Family. Les dejaremos el link del nuevo tráiler, en la descripción de este video. Parece que en Netflix, continuará su cobertura de ponies, y el especial de Equestria Girls, Rollercoaster of Friendship, se ha agregado en esta semana en el 1 de octubre. Si bien, también está en YouTube en este momento, reducido a segmentos de 10 minutos, esta es una forma mucho más conveniente de verlo. Aparentemente, esto está sucediendo en algunos países diferentes. No obstante, lamentablemente no tenemos una lista, ni siquiera el idioma en el que se mostrará. No se pierdan de vista en su página de Netflix, si se encuentran fuera de los Estados Unidos. Comenzamos con En Mercancía, un nuevo libro ha aparecido en Hatchet, en el universo de Equestria Girls. Por extraño que parezca, la sinopsis dice que se basa en contenido digital, por lo que podría ser una pista de un nuevo corto, o una serie que se avecina. La fecha de lanzamiento es el 5 de febrero, por lo que es muy probable que pase algún tiempo antes de eso. Lo pueden ver la sinopsis del libro, aquí en el link de la descripción de este video. Comenzamos con En el Fandom, en Sudáfrica, disfrutará de un lanzamiento completo de las Main Six, desde el 3 hasta el 6 de octubre en el Mardi Gras Tieden, en Carnival City, donde las personas están invitadas a traer su caballo de dibujos animados favorito, y mezclarse con otros. Lo más probable es que sea como los otros eventos en vivo, que hemos visto en todo el mundo, aunque todavía no sabemos qué trajes usarán. Esto es impresionante. Y bien amigos, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en la próxima semana con más noticias, y no se les olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube, ElbronyMendivil, y síguenos en Instagram, Las Noticias My Little Pon. Soy Gloriosa Daisy. Buenas noches, y nos vemos en la próxima edición. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!